Una de las mejores artistas de nuestra tierra nos visita en este especial de feria, como no, Verónica Lozano. Ella sabe que la buscamos siempre, pero es que es noticia por diferentes motivos. Estará en una gala muy importante para la ciudad, actuando como siempre en directo, pero algo aún más hermoso si cabe y que ha trabajado mucho para que salga tan bonito como todo lo que ella hace. El próximo 19 de octubre estará en el Teatro Guerra de Lorca presentando su nuevo espectáculo, toda su esencia, acompañada por una orquesta que ahora nos va a contar, bailarines también y podemos decir que las entradas ya están a la venta y que guarda alguna sorpresa que no viene en el cartel y que tampoco ha desvelado en las redes sociales. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Tenía muchas ganas de veros. Y nosotros de tenerte aquí. Nos hace muy feliz que estés triunfando, pero ya sabes que tus seguidores te piden mucha copla. Siempre están llorando a pesar de tu nuevo trabajo. Esa parte de ti. Y tú dices, aquí estoy yo. Pues sí, al final es que, como bien dice el título del espectáculo, es mi esencia. O sea, he crecido con la canción española y no puedo dejarla a un lado. Aunque haga otro estilo y me guste a veces salir de la zona de confort, pero siempre vuelvo a la raíz, a la esencia, que tantas satisfacciones me ha dado y me sigue dando. Claro que sí. Oye, ¿cómo te sientes cuando ves que la ciudad cuenta con artistas locales para su feria? Pues imagínate. Es un privilegio y algo que debemos agradecer todos los que tenemos la suerte de poder participar en esta feria. Todos los lorquinos que tenemos la suerte de participar en nuestra feria. Porque, bueno, siempre se dice o parece que lo que viene de fuera es mejor que lo que hay aquí. Y aquí hay grandísimos artistas de todos los estilos y de todas las artes maravillosos. Que la verdad es un placer que el ayuntamiento nos dé esa ayuda, ese empujón para que también nuestra gente nos conozca un poquito más. Por supuesto que sí. Bueno, ¿quién te acompaña con una orquesta ese día en el Teatro Guerra? Pues mira, me traigo a la orquesta de Canal Sur. ¿En serio? Sí, a tocar en directo conmigo. A que nadie se lo va a perder. La orquesta de Dani Mata. Y la verdad que va a ser una noche preciosa que llevo muchísimo tiempo trabajando en ella. Con todo cuidado al mínimo detalle, nuevo vestuario, nuevo repertorio de Copla. Pero nuevo repertorio para mí. Estoy muy ilusionada, muy contenta porque, aunque llevo cantando, pues creo que 17, 18 años ya. Pero es la primera vez que hago un concierto así de Copla yo sola, con mis músicos, con el repertorio que yo he querido elegir. Y como a mí me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso, estoy muy nerviosa y muy ilusionada también a ver si la gente se anime y me acompaña en ese día. Claro, hombre, ya sé yo que las 500 personas que tiene el aforo del Teatro Guerra se va a llenar en breve. Ya sabéis, las entradas ya podéis comprarlas y hay alguna sorpresa que no va a desvelar. ¿Y quién baila para ti? Pues mira, baila un Lorquino también, Francisco Espada, que es muy amigo mío y cómo no tenía que estar en ese día tan importante para mí. ¡Qué bonito! Bueno, nosotros siempre que vienes te pedimos que cantes. Sé que estás preparándote a fondo con la voz para estos días, pero un regalito para la audiencia. ¿Qué nos vas a cantar? Por supuesto, voy a hacer una canción que me encanta, de la más grande, que tiene por título Paloma Brava. Muy bien, con todos ustedes, Verónica Lozano. Tú piensas que yo soy una paloma Dichosa de picar entre tus manos, el pan que pones cuando se te antoja, que a veces se te antoja de año en año. Tú crees que soy de piedra o soy de nieve, que no deseo los besos de tu boca. Y crees que en el amor soy diferente, por eso tú me das tan poca cosa, que yo no soy como crees que yo soy. Que soy paloma brava y para saciar mi ser. Toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy. Que soy paloma brava y para saciar mi ser. Toda la lluvia no basta. Toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy. Toda la lluvia no basta, que yo no soy feliz con casi nada. Y estás equivocado por completo, me tienes que atender como Dios manda. Que aún hay mucha mujer en este cuerpo. Te has confundido amor de parte a parte, al darme tus caricias gota a gota. Quizás es que mi amor te viene grande y encima por ahí tú lo derrochas. Y es que no soy como crees que yo soy. Que soy paloma brava y para saciar mi ser. Toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy. Que soy paloma brava y para saciar mi ser. Toda la lluvia, toda la lluvia no basta. 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 Toda la lluvia no basta.